Pues yo creo que lo más importante que celebramos en estas marchas es el orgullo de que en Bogotá todos, todas, todes podemos ser. En Bogotá se puede ser. Muchas gracias. Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Hoy te traigo otro video interesante, como ya saben que son los de mi canal. Hoy nos encontramos en la marcha del orgullo LGTBIQ+, acá en la ciudad de Bogotá. Así que si esto te parece interesante, por favor quédate hasta el final del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, muchachones, nos encontramos acá por la avenida 26, la avenida El Dorado de la ciudad de Bogotá. Y esta marcha es totalmente grandísima. Yo diría que unos 3 kilómetros aproximadamente. Estamos en el comienzo de la marcha. Venimos de aquí atrás. Y bueno, esto podemos ver que hay seguridad por parte de la Policía Nacional, ambulancia, personal de tránsito que está dirigiendo el tránsito vehicular, desviando el tráfico. Porque esta marcha es totalmente grande. Cuando se puede observar, se viene de aquí al final y bueno, esto va para el parque Simón Bolívar. Así que seguimos recorriendo esta marcha de la comunidad LGTBIQ+, acá en la ciudad de Bogotá. Bien, como pueden ver, esta es la avenida El Dorado. Una de sus tramos está completamente cerrada y allá viene lo que es el comienzo de la marcha de la comunidad LGTBIQ+. Nosotros vamos a ver si llegamos a aquel puente para hacerle una toma aérea de la magnitud de esta marcha acá hoy en la ciudad de Bogotá. ¡Por qué, por qué nos asesinan y somos dos diversos que a América Latina! ¡Por qué, por qué nos asesinan y somos dos diversos que a América Latina! ¡Por qué, por qué nos asesinan y somos dos diversos que a América Latina! ¡Por qué, por qué nos asesinan y somos dos diversos que a América Latina! ¡ conocer los diversos diversos que a América Latina y a la gente a la gente a la gente a los diversos que a América Latina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Recuerda darle like a este video. Suscribirte. Acá abajo en el botón. Compartirlo. Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Mi nombre es Joseph. Mi nombre es Joseph Morales. Y nos vemos en unos días con un próximo video. Gracias por ver el video.